Con la presentación de 184 ponentes, la Universidad del Magdalena concluyó el Encuentro Internacional de Investigadores en Administración y el Tercer Congreso Iberoamericano de Investigación sobre MIPIME. La participación de diversas universidades, la gran participación de estudiantes de pregrado, de posgrado, profesores, investigadores que vinieron a mostrar sus avances de investigaciones que vienen realizando y a compartir conocimientos, a generar relaciones. Para definir una línea de trabajo no solamente con ACOPIR sino con otros gremios de los diferentes países para hacer más efectivo el acompañamiento al segmento tan importante como es la MIPIME. Al término a las ponencias, en la zona del lago los asistentes participaron en las conferencias, el estado no financiero e información integrada. Creo que es un ambiente para que todos aprendamos y compartamos conocimientos, experiencias, nos ayuda a ampliar nuestra red. En el caso de nosotros que fue un emprendimiento de mujeres rurales, nos da la fuerza para seguir investigando en procesos que traigan impactos. Es una ponencia a la que hemos hecho mucho esfuerzo desde hace mucho tiempo. Una experiencia de compartir con otros investigadores y creo que más encuentros como este pues como que los deberíamos llegar a potencializar en el país. Y estrategias de interacción gremio-academia en pro de políticas públicas para el seguimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. En unos ejes temáticos donde uno aprende bastante sobre otras metodologías de cómo se están trabajando en otras partes del país. ¿Cuál es el tema? La dedicación. Digamos que cuando uno está haciendo pregrado o muchos estudiantes ven es como la facilidad y la comodidad en el tema de las notas. Pero pues digamos este tipo de espacios académicos les da a ellos la oportunidad de darse cuenta que la academia los puede llevar mucho más lejos de donde están ahoritica. La jornada culminó con las presentaciones culturales de la región Caribe representadas por el grupo de tambora y música folclórica de la Alma Mater, así como la premiación a las 13 mejores ponencias.